Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Más de 40 parques estamos entregando que le ayudan muchísimo a la recreación, a los niños, a los jóvenes y hoy queremos decirle a todos ustedes que con mucho amor, esto es una entrega de una gota de amor para el barrio Lomas de Granada. Nosotros estamos felices por esa adecuación y ese parque tan hermoso que nos ha regalado la administración municipal en cabeza del alcalde Juan Carlos López Castrillón y la primera dama, la doctora Yugi. Es excelente, muy atractivo, muy agradable para los niños y seguros y también quiero pedirle a la comunidad y a las personas que lo utilicen que los cuidemos para que nos dure bastantes años, para que nos dure como nos ha durado los que teníamos existentes que fueron también donados por el señor alcalde actual cuando él era el gerente de la Lotería del Cauca. Bueno, buenos días. Nos encontramos primeramente que todo. Mi nombre es Andrés Díaz, personero de acá de la Institución Educativa República de Suiza. Primero, antes de todo quisiera dar un agradecimiento al señor alcalde por la gestión del parque que nos ha podido permitir para los niños disfrutar en sus descansos y pues gracias a ello y a demás gestiones el colegio ha avanzado mucho. Hay cosas que todavía se pueden mejorar, pueden beneficiar aún más la institución como la parte de infraestructura y otras cosas educativas. Entonces pues ya solamente espero es que de la ayuda del señor alcalde pues todo vaya avanzando un poco más y muchas gracias. Y pues lo del parque me gusta que pues tiene muchos colores y ya el parque es para que también hay para niños pequeños, para grandes y para jóvenes y para señores que les gusta hacer ejercicio. El parque pues está muy chévere los que nos han dado y pues los colores me parecen lindos, muy hermosos y pues hay resbaladeros, columpios, tobogán, etc. ¡Caucanoticias, el sistema informativo del Cauca!